Música Bueno, pues este rastrillo, aquí estamos hace 27 años, lo empezamos de una manera casual, no sabíamos el resultado que nos iba a dar, empezamos con artículo pequeño y bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Estamos contentas, la gente sigue donando, sigue viniendo, nos sigue visitando, sigue comprando y llevamos 27 años. Música Bueno, aquí podéis encontrar de todo, desde objetos de regalo, tenéis ropa, ropa tradicional aragonesa que nosotras mismas cosemos, tenéis artículos de regalo, tenéis libros, tenéis objetos de bebé, hay de todo. Música Bueno, la sección de repostería es la estrella del rastrillo, hacen tortas de sartén que 27 años que le panadería la Trinidad nos cede la masa y luego hacen buñuelos de sartén que tienen una aceptación tremenda. Música Bueno, pues vamos a estar hasta el día 9, que creo que, no sé si es nuevo día, es domingo de diciembre, porque cogemos el puente, que la recaudación se entrega a Cáritas para alimentos y necesidades. La invitación, saben que nos encanta, que vengan a visitarnos, compren o compren, es igual, pero lo importante es que vean que todas trabajamos con gran entusiasmo y sobre todo necesitamos ayuda, que vengan a echar una mano, que estén al tanto de una mesa, que atiendan a los clientes y, bueno, aquí todo el mundo es bienvenido. Música